Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos. Le canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. tan inmenso como el amor de Dios. Por eso madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan inmenso como el amor de Dios. Pues muy buenas noches, qué entrada más bonita, gracias Jorge Cue, gracias a Diego Morales y pues a ustedes muchísimas gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM, su programa de Radio Vallarta nos une. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, directora de esta estación de radio Universidad aquí en Puerto Vallarta y aquí nos está escuchando también. Felicidades. Un saludito y muchas felicidades en este día tan especial. Y pues hoy vamos a hablar del tema, pues del Día de las Madres y como invitado está con nosotros el actor Edgar Treviño. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por este día tan especial para todos. Claro que sí, nos encanta tenerte. Gracias Edgar. Así mismo damos las gracias a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez, así también a Diego Morales que nos está acompañando aquí, que aunque usted no los vea, están ellos muy atentos aquí y gracias a ellos es posible llevar a cabo esta transmisión hasta su coche, su casa, sus hogares, a su radio, a su Facebook, en fin. Y pues antes de comenzar el programa, Edgar, ¿qué te parece si damos alguna información respecto a este Día de las Madres? Pues que celebramos cada 10 de mayo y bueno, pues en esta ocasión, el día es miércoles, que bueno, tuvimos la oportunidad de hacer este programa honrando este día y fíjate que es interesantísimo el darnos cuenta cómo las primeras celebraciones se remontan a las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en la mitología egipcia, Isis era adorada como madre de todos los dioses, mientras que en Grecia se realizaba una celebración en honor a Rea, que era la madre de los dioses. Y por ejemplo, ya aquí en México, en Mesoamérica, los mayas le rendían culto a Itzel, diosa de la luna, el amor, la fertilidad y la gestación, y los mexicas adoraban a Tonanzi, término con que designaban a distintas deidades femeninas como la madre de todo lo que existe. Imagínate, imagínate. Muy interesante. O sea, que son básicamente... Son datos históricos que te dejan... Que ni te los imaginas. Que pasaron por ahí, dices, ¿de verdad eso fue? Exacto, no. Y otra cosa es que como parte del origen contemporáneo de este día de las madres, pues fue nada más ni nada menos por una activista llamada Julia Ward Howe. En 1872 fue la persona que sugirió la creación del Día de la Madre como una forma de unir a las mujeres y abogar por la paz. No obstante, el reconocimiento oficial del día se logra hasta 1907 gracias a Anna Harviss, pues fue ella quien realiza el primer Día de la Madre en honor a su propia madre, Ann Reeves Harviss, en 1914, el entonces presidente de Estados Unidos, Waldorf Wilson, firmó un proyecto de ley para reconocer el Día de la Madre de Harviss como una fiesta nacional. Imagínate. Todo llevado a cabo por esta activista, y que bueno, déjeme comentarle también que esta activista, Anna Harviss, pues nunca fue madre biológica. Sin embargo, su construcción en el activismo destacó la labor de todas las mujeres. Fíjate qué interesante, a pesar de que no tuvo la oportunidad de ser madre biológica. O sea que apenas hace 120 años se celebra este día. Imagínate. Fabuloso. Y ella lo hacía porque su mamá repetía una frase que ella le llamaba mucho la atención, que se las voy a decir, y decía a la mamá, espero y rezo para que alguien reconozca un día en memoria de las madres para celebrar el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Y es correcto. Claro. Es que la mamá es fundamental en una sociedad, y en la familia en particular, en el núcleo familiar. Porque los hijos de alguna manera, pues quieres a tu padre también, pero siempre piensas más en tu mamá, en quien te cuidó, en quien te protegió. Tu papá te protege también y te cuida, pero no sé, como que existe un lazo por haber estado en el vientre, ¿no? Pues de hecho ahora los científicos dicen, con todos esos avances tecnológicos, que se comparten, por ejemplo, las células del bebé adentro de la madre y la madre. Entonces, las células del bebé, si la mamá tiene una afección de salud por dentro, las células del bebé corren a esa área para reparar el cuerpo de la madre. O sea, imagínate. Qué interesante. Para poner a salvo al propio bebé. O sea, es increíble esa relación simbiótica que existe entre los dos, y sobre todo que han descubierto que esas células todavía perduran en el nacido, 18 años después, siguen encontrando células maternas, por ejemplo, en el cerebro. Por eso yo creo que existe, bueno, existe normalmente esa relación de que tú extrañes más a tu mamá, que sientas más afinidad por tu mamá, por estar ahí pegados, literalmente. Entonces, interesante, ¿no? Digo, la figura del padre siempre está ahí y será, pero no sé por qué no se puede comparar con la materna. Claro que sí, y sobre todo, amigo, que lo que siempre me ha maravillado es ese regalo de que puedas dar vida. Increíble. O sea, no es que el hombre no haga su aportación. Obviamente se requiere esa aportación, es necesaria, igual que la madre. Pero imagínate el solo hecho de poder... Todo lo que conlleva, porque tu cuerpo cambia. El cuerpo de la mujer cambia general, constantemente. Entonces, imagínate estar cada mes, cada mes, cada mes, estar cambiando, porque cada mes se va formando, va creciendo, se va alimentando, porque lo están alimentando. Y entonces son nueve meses de estar construyendo un ser humano dentro de ti. Así es, y sobre todo también, amigo, ¿cuántas veces tal vez la maternidad no es... La maternidad, sí, la maternidad no se da en un aspecto totalmente de paz y de tranquilidad? O sea, en las situaciones que a veces uno se enfrenta y que... Hay mujeres que son privilegiadas en llevar una vida tranquila, digámoslo de esta forma. Pero hay otras mujeres que tienen una vida muy azarosa y otras más complicada. Así es. Hay mujeres que han tenido la suerte de tener un hogar y que se les apoya, pero hay otras mujeres que no se les apoya. Que tienen que trabajar, que tienen que fletarse por pagar su propio parto. Así es. Por pagar su propia clínica, por pagar sus propios gastos. Es complicado ser madre, no es fácil. Claro que sí. Oye, amigo, y también como parte de esto podemos entender que muchos de nosotros... Pues... Se ha crecido con los abuelos, ¿no? Sí. Con la abuelita. Yo soy... Yo soy... Yo abuelié. Yo soy hijo de abuela. A ver, platícanos. Pues bueno, yo me quedé con mi abuela. Mi mamá vive, por supuesto, pero en aquel entonces vivíamos en la frontera. Yo soy de Matamoros, Tamaulipas. Y mi mamá se tuvo que quedar a trabajar en la Ciudad de México. Y pues yo me quedé con mi abuela. Y yo toda mi vida me llevaba a la escuela, me llevaba al doctor. O sea, era mi mamá, prácticamente era mi mamá. Y entonces la figura materna estaba ahí, pero mi mamá, mi mamá, era mi abuela. Entonces yo daba la vida por mi abuela, porque era el ser que me cuidó, que me llevó, que me acompañó y que estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces yo siempre he dicho y lo sostengo, mi mamá era mi abuela. Sí. Y me quedé con ese recuerdo, ese grato recuerdo. Te digo, mi mamá existe, está viva. Y claro, le tienes el afecto suficiente, pero existen otros afectos que se fueron creando con tu infancia, con los apegos que ibas teniendo. Entonces dices, mi mamá, mi mamá, era la otra. Oye, amigo, y yo creo que pues muchos de nosotros o los radioescuchas, pues sí. Muchos de nosotros yo creo que sí hemos tenido que estar de alguna manera con los abuelitos o los tíos o las tías, o con gente cercana que también pueda cuidar y estar ahí. Porque son necesidades distintas. Exacto. Y no podemos dejar de ver esas necesidades. Y sobre todo en las mujeres. ¿Cuántas veces la mujer no tiene otra opción, como bien lo dices tú? O sea, tienes que salir a trabajar. Desafortunadamente, al desafortunado y afortunadamente hay mujeres que tienen, digamos, la vida más fácil. Y otras que la tienen más complicada porque se les fue el hombre, porque su familia las corrió, circunstancia que sea. Y esa mujer tiene que enfrentar las adversidades porque no sé en qué consista, pero la mujer tiene algo que la hace salir adelante y trabajar y subsistir y luchar y no se le cierra la puerta. Cosa que es muy distinta a los hombres. Los hombres no tenemos esa parte que la mujer tiene. Porque la mujer consigue trabajo, busca comida y el hombre también, pero es más pachorrudo todavía. Es que es la realidad. Amiguito, pero mira, lo que no podemos, pues no podemos quitarle ese valor que ha tenido toda esta gente que ha estado cerca de nosotros y que, por ejemplo, y que las mamás no serían, no hubiera sido posible que una mamá pues saliera a trabajar si no tuviera la tranquilidad de que su mamá o sus círculos cercanos tuviera cuidado de sus hijos. Sí, eso es bien importante. Es importantísimo. Porque, bueno, hay otro caso de mujeres que salen a trabajar y que las encargan con las vecinas, que la encargan con la prima, que la encargan con la... O que los dejan en la casa encerrados. Exactamente. Son situaciones distintas, complicadas, que no vamos a entrar en detalles, porque son casos muy fuertes. Más, sin embargo, esas mujeres tienen el mismo valor que las otras mujeres. Así es. Entonces... Así es, no, y sobre todo porque lo único que se está haciendo es queriendo el beneficio de tus propios hijos. Exacto. De tu círculo cercano. Es que es eso. No sé en qué consista, porque las mujeres tampoco lo han de entender tan rápidamente. Entonces, tu cuerpo y tu vida cambia cuando eres madre. Así es, amigo, y con eso nos vamos a la primera pausa y regresamos. ¿Te parece? Regresamos, claro. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG La radio que llevas En la memoria En Señal Informativa, tú haces noticia. Tú reportas, comentas o denuncias. Y nosotros lo informamos. Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales. Daremos puntual seguimiento. Búscanos en Facebook como Señal Informativa y en Twitter, arroba SE Informativa. En Señal Informativa, tú haces noticia. Lunes a viernes en 13 emisiones, 7, 13 y 20 horas simultáneamente por Radio UDG, Canal 44 y UDGTV.com Hoy me fue súper mal en la escuela. No aprobé el examen y tendré que volverlo a hacer en dos días más. Ven, hijo, siéntate. Te prepararé tu comida favorita. Puedes contarme qué fue lo que pasó y estudiaremos juntos. No te sientas mal por no haber aprobado. Tienes otra oportunidad y yo creo en ti. Gracias por apoyarme, mamá. Necesito estudiar más para el siguiente examen. Por cierto, gracias por hacer mi comida favorita. El amor de una madre, sin duda, no tiene comparación alguna. Este 10 de mayo y cada día es una oportunidad para agradecer a nuestras madres todo el amor que nos dan. Vivamos en amor, 10 de mayo, Día de las Madres, 104.3 FM. Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad, si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez. Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble. Soy Alisa Alcido y te espero en Al Final todos los sábados a las 9 de la mañana por el 104.3 de F1. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo De una mujer tan buena que siempre oraba para protegernos Repartía sus besos, repartía su llanto de aquellos momentos Y hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos La recuerdo tan altiva y bella, dueña de mi ensueño Queriendo como nadie toda su ternura Y va repartiendo a esos pedacitos que Dios le mandara Para su alegría Y hoy pasan los años y ella sigue siempre Alumbrando el día A esa mujer La bendigo por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer La respeto Porque fue la que me dio la vida La quiero Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Pues reparte las mieles y las bendiciones Por toda la casa A esa mujer A esa mujer buena, a esa mujer bella Yo quiero cantarle A la que respeto, a la que bendigo Ella es mi madre A esa mujer La bendigo Por ser buena y por ser lo más grande del mundo A esa mujer, a esa mujer, a esa mujer, la respeto Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Regresamos con esa bella Maravillosa selección de música ¿Verdad que sí? Muy bien Ese fue Jorge Cuen Y también Diego Morales Quienes nos seleccionaron la música Que está fabulosa Precios Cuenas Siempre ha tenido buen gusto Para la música Sí, claro que sí A ver Treviño No te nos vas a escapar Dime Por favor, también quiero Este, que tú nos digas también De tu trayectoria como actor Ya que te tenemos aquí Y de los proyectos que tienes Porque son varios Yo sé que no puedes compartir tampoco Este, así como que Toda la información Pero sí dinos de De lo que andas haciendo Treviño Quiero que ustedes sepan Las luchas que aquí el actor Edgar Treviño Es un actor profesional Tiene una vasta carrera En todos los sentidos Porque ahorita estamos platicando Atrás de Cuando fuimos al corte Estamos platicando Y me platicabas una experiencia Que tuviste Con esas personas Del mariachi Vargas Platícanos Treviño Comparte Lo que pasa es que Yo tenía una compañera Rosario Martínez Que es hija De el señor Pepe Martínez Que era el director Del mariachi Vargas De Tecalitlán Sí Y pues bueno Yo estuve muy cerca De esa relación Porque yo veía a mi amiga Y ella fue ahijada De Lucha Villa Años después Nos invita El papá de mi amiga El señor Pepe Martínez Cuando se estrenó Por primera vez La canción del viajero En el teatro de la ciudad En la ciudad de México Era un festival De canción mexicana Y me tocó Era Arturo Vargas El que cantaba Esa canción del viajero Y yo estuve presente El día Que se estrenó Esa canción Y después Pues fue un boom Fue la que ganó El festival Después la graba Luis Miguel Y Luis Miguel Este Todo el disco De Luis Miguel Estuvo a cargo De la dirección musical De Pepe Martínez Fabuloso Y años después Trabajo yo Con Lucha Villa Hacíamos un musical Que se llamaba Mujer En homenaje a Agustín Lara Con Cachirulo todavía Y entonces Has de cuenta Que has escuchado La canción De Piensa en mí Que se hizo Muy famosa Con Luz Casal Que es maravillosa Y entonces La cantaba Lucha Villa Lucha Villa Nunca fue Mi cantante favorita Porque no No era De mi gusto Pero yo me quedaba Entre piernas A escucharla Y cantaba Esa canción De Piensa en mí Maravillosa Maravillosa Entonces Esa fue la última obra Que hizo Lucha Villa Y fue también Mi última obra Que yo estuve En la Ciudad de México Entonces Nos Nos liga Algo muy especial A los dos Claro que sí Le mandamos un saludo A Lucha Villa Oye Treviño Ahora platícanos Por favor De De lo demás Ándale Porque no quiero ser No quiero ser Sí No quiero ser Este Eh Eh Muy exigente No, no Tú platícanos Lo que nos puedas platicar Bueno Déjame decirte Que Bueno Seguimos promocionando Una película Que se llama Sirena Esta película Ya ganó Varios premios En diferentes Festivales Internacionales De cine Ganamos en la India Ganamos en Brasil En España En Budapest Eh En Canadá Argentina Eh Y no recuerdo más Han sido varios Varios Eh Premios que ganamos Y Bueno Estamos a punto De entrar a una Plataforma No sé a cuál Todavía Pero ya hay Varias ofertas Para entrar a una Plataforma Donde ya la va a poder Ver toda la gente No pudimos entrar A cartelera de cine Porque es una Película muy Independiente Que Que se hizo De 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 Amigos Y vamos a jalar Todos Y nos ha dado Una muy buena Satisfacción Entonces Ahora estamos Ya 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 le dimos El recorrido Con Con los Festivales Internacionales Ahora vamos A A las plataformas Entonces Pero no sé a cuál Plataforma la van a meter Porque si es cuestión De los productos Oye Treviño Pero entonces No la podemos ver Todavía no En este momento De hecho la presentamos Aquí en Vallarta Sí Vino aquí a Vallarta Eh Y mucha gente Fue a verla Pero Eh Pues ya Ya cumplió su rol De De Circuitos De festivales Ahora viene la Plataforma Entonces ya en la Plataforma La van a poder ver Todos Perfecto Oye Treviño ¿Y la otra? ¿No? La otra No puedo decirla Todavía Pero es una experiencia Maravillosa Es este Es un bestseller Es una historia Que escribió una Veracruzana Que ha ganado El premio No recuerdo Cómo es Cuál es el premio Pero es en Alemania Es Es un bestseller Mexicano Que se está traduciendo A más de 38 idiomas En el mundo Y seguramente Este Ya estamos a punto De estrenar No puedo hablar De qué se trata Pero este Fue maravilloso Compartir el escenario Con mucha gente Profesional Y hay grandes Cosas que ya veremos Más adelante No puedo decirlo No puedo decirlo Pero Pero ya casi Métanse Métanse a internet De ahí van a encontrar Todo Oye Treviño A ver Y cómo Esta experiencia Por ejemplo Que has tenido En el ámbito Como actor profesional Y con esas oportunidades Tan gratas Y con esta gente Con la que has trabajado Que es maravillosa Desde directores Los maquillistas No se diga Déjame decirte Que la parte De maquillaje De esta última Película Que acabo de hacer Fue maravilloso Ya lo verás Porque fue un trabajo Maravilloso Me tardaba Una hora y media En maquillar Todos los días Todos los días De grabación Así es Hora y media Hora y media Porque me pintaban Todo el cuerpo O sea Traía vestido Y todas estas cosas Pero Todo el cuerpo Desde las uñas Me dejaron crecer Las uñas Tenía unas uñas Enormes Este Pero eran uñas mías Yo no dejé Dejé que me pusieran No como las mías No como las tías Que son falsas De 50 pesos Preciosas acrílicas No le crean No Y entonces Eran mis propias uñas Y yo batallaba muchísimo Y maquillaje Siempre estaba Estaba dándome Dándome Me las limaba Y me acomodaba Y me ponían un líquido Para que no se me rompieran Las uñas Pero si las Las tuve muy largas Las uñas Y bueno Y el cabello El pelo Me lo trataron muy mal Porque me ponían Muchas cosas en el pelo Y muy padre El vestuario Déjame decirte Que el vestuario Está maravilloso Hicimos Con las chicas de vestuario Hicimos una conjunción Porque quien me conoce Sabe Que yo tengo muchas Este Locuras También En materia de vestuario Y me tomaron en cuenta Ay que padre Me tomaron en cuenta Y dentro de la película Que ustedes ya verán Más adelante Se nota mi estilo Porque me permitieron Opinar Y decir Quiero esto Y quiero que cause este efecto Y lo logramos Que padre Porque en muchas ocasiones No te lo permiten ¿Verdad? No Niño esto es Esto es y esto es Y No Además déjame decirte Que la directora Porque es una directora Este Ya me estás haciendo hablar De más Vas a ver Esta directora En todo momento Estuvimos trabajando con ella Porque estuvimos un mes Antes de la filmación Y ella estuvo con nosotros Ella era parte del equipo Ella se metía A hacer los ejercicios Que nosotros hacíamos Bailaba con nosotros Cantaba Jugaba Brincaba Saltaba Todo lo hacía ella Entonces Eso nos convertía En cómplices A la hora de la filmación Y de alguna manera Nunca nos hicieron sentir Tú Vas a hacer lo que yo te diga Siempre era ¿Qué traes tú? Y ¿Qué queremos nosotros? A ver ¿Qué me propones tú? Yo digo que Para acá ¿Qué te dice tu personaje? ¿Para dónde se mueve? ¿Para dónde corre? Y siempre fue de esa manera Entonces fue muy Enriquecedor Placentero Porque No había exigencias De Vas a hacer esto Porque tienes que hacer esto Como imposición Exactamente Nunca hubo una imposición Nunca hubo nada Que 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 saliera a la fuerza Todo fue natural Qué maravilloso Pues ya estamos Muy Con muchas No te puedo decir más Porque me van a pegar De estas películas Yo sé amigo Y sabes qué Que el tiempo se nos ha terminado En este segmento Nos vamos a la segunda pausa Y regresamos ¿Te parece? Regresemos Porque la visión femenina Nunca falla Volvemos XHU GPB Radio Universidad de Guadalajara En Puerto Vallarta 104.3 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Claro En la fiesta te metes lo que sea Para pasarla bien Pero en realidad ¿Sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas Son elaboradas con ácido muriático Sosa cáustica y reticida Ahora el narco añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Ya llegó el Bibliobus PB ¿Qué es el Bibliobus PB? La biblioteca rodante Para toda la familia Donde encontraremos Cuentos Poemas Literatura Deporte Ciencia ficción Documentales Teatro riñón Uff, toda una aventura Bibliobus PB Lee, sueña Y viaja El Centro Universitario de la Costa Chapal Vallarta Y Radio Universidad de Guadalajara En Puerto Vallarta ¡Te invitan! Código de ética de la Universidad de Guadalajara Justicia Respeta los derechos humanos Y da a cada quien Lo que por derecho le corresponde Licenciado Edgar Andrés Cano Segura Académico del Centro Universitario de la Costa Defensoría de los Derechos Universitarios Centro Universitario de la Costa Universidad de Guadalajara La diversidad de aves en Jalisco es abundante Actualmente cuenta con una riqueza de 523 especies Lo que lo sitúa en el quinto lugar de importancia a nivel nacional En cuanto a la bifauna que habita en el estado Esta representa el 61% de las especies registradas Y al 34% de la población de aves que vive en México 49 de estas especies son endémicas del estado Es decir, el 8.9% de las aves registradas del país Hagamos conciencia Cuidemos el medio ambiente 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara En Puerto Vallarta Descarga nuestra aplicación para iOS y Android Radio UDG Y llévanos a cualquier parte Vallarta nos une Regresamos Para ti, madrecita Con el mariachi México-Colombia ¡Sí, señor! A mi madre ve este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Reina del mundo Si te vas Yo te recuerdo Si estás aquí Soy feliz Y al final Aunque no estés conmigo Estás aquí ¡Ey, Colombia! Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde Que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Pues regresamos a su programa De Radio Vallarta Nos une Si nos acaba de sintonizar Le comentamos Está con nosotros El actor Edgar Treviño A quien agradecemos De antemano el tiempo Gracias por invitarme Gracias, Edgar Gracias Oye, Edgar Y nos estás platicando Pues de estos proyectos Tan importantes Que tienes Este En puerta Por decirlo Ya pronto se habrá Puedes, exacto Darnos información específica Pero que están ahí Y que son muy interesantes Si, van a dar de que hablar Van a dar mucho de que hablar Porque es un trabajo Que se hizo con mucho esfuerzo Que es de proyección internacional Que eso es lo más importante Y que los productores Están jugándosela del todo por el todo Y bueno, pues me seleccionaron a mí Para protagonizar esta interesante película Y pues yo agradecido Y feliz y contento Pero no puedo hablar en este momento Todavía de lo que se viene Porque se van a venir Cosas muy interesantes Pero tengan por seguro Que estamos representando a Vallarta Muy dignamente Y eso es lo que más me encanta Oye, Edgar También por favor Háblanos un poquito Acerca de esta situación Que te pasó Aquí en Puerto Vallarta Donde querías presentar Una obra de teatro Y no sé qué pasó Que en total no la presentaste Sí, es complicado de entender Para algunas autoridades El hecho de que las artes Son complicadas para ellos ¿No? De repente Yo a lo largo de mis años de actor ¿Qué son? ¿Cuántos años, Edgar? Es que ya debo de tener como 30 30, 30 y más 30 y más Porque ya me Hace algunos años Me entregaron la medalla De Virginia Fábregas ¿Pero hace cuántos años? ¿Como 8 años? Es que fue de 25 años De trayectoria Ajá Ah, ok Sí, como 30 y tantos Sí, ya pasa 30 y Fonfi Esa me la entregan Por trayectoria La Asociación Nacional de Actores Entonces yo siempre he hecho teatro Yo estuve en la Compañía Nacional de Teatro Con Cachirulo Estuve en la Ciudad de México Haciendo mucho teatro Me vengo a Jalisco Y aquí en Vallarta Pues continúo haciendo teatro En muchos años Pude ir al Encuentro Estatal de Teatro En Lagos de Moreno Representando a Puerto Vallarta Y ganaba con mis obras Ganaba Mejor Actuación Ganaba en primer lugar Segundo lugar Todas Y íbamos al MED A Guadalajara A representar a Vallarta también Entonces mi trabajo Siempre ha sido ese Ahora que yo intentaba Reponer alguna de mis obras El director de cultura Pues como que no entendía Lo que es la actuación Y lo que es el teatro Ni lo que es esto Entonces yo no soy ningún improvisado Y no me voy a arriesgar A cometer un error De alguna manera Claro Porque me avala una carrera Porque me avala un conocimiento Y porque Eso es lo que he hecho Durante mucho tiempo Temas como Cómo ser gay Y no muere en el intento Que son obras premiadas ¿Qué es el monólogo que vimos? ¿Cuál viste tú? Un monólogo que presentaste Aquí en la UDG No, ese fue Sordos Que era en el lenguaje inclusivo Perdón, bellísima Era una obra Una obra para sordomudos Preciosa Entonces yo tuve que escribir esa obra Y tuve que aprender El lenguaje de señas Porque creo Yo siempre escribo para las minorías Y la comunidad sorda De alguna manera Es una sociedad Es una comunidad muy pequeña Muy cerrada Y yo Dentro de mi trabajo actoral Yo quería darle Ese brillo Y esa luz A la comunidad sorda De que en realidad Voltearan a ver a los sordos Y lo hiciste Así es Y lo hice Y lo logré Y ahí está el trabajo Y lo seguimos haciendo Y es darle visibilidad A la comunidad sorda Porque existe Yo hablo Hablo el lenguaje de señas Hablo también un poco de inglés Un poquito de francés O sea, te comunicas Pero no puedes perder La esencia De decir Necesito comunicarme Con este otro ser humano Necesito aprender Y mucha gente De repente No lo piensa así Yo sí lo pienso así Y ahí está Sordos Es una obra Que es para sordomudos Y que existe Que es un problema real Y entonces Yo intentaba hacer Una nueva propuesta Que se llamaba Confesiones eróticas De una puta Sí Se puede oír fuerte La palabra puta Pero es algo Que con lo que convivimos A diario Es la profesión Más antigua del mundo Y no tiene nada de malo Para algunos Pero para aquellos Moralistas O aquellos que no entienden Lo que es la cultura Que el teatro Es el reflejo De la sociedad Es la comunicación Que debe de existir Entre la sociedad Y los temas Que se quieren dar a conocer Eso no tenía la capacidad La gente de cultura Y me negaron La oportunidad De presentar mi obra En el centro cultural Del Pitillal Porque le señalaba Yo al director de cultura Que es necesario Que la cultura Salga también A las colonias Y a los lugares Más populares Y no lo entendieron De esa forma Se fueron por el lado Más moralista Y me censuraron No me permitieron Hacer una obra Pues que no No tenía daño alguno No me iba a desnudar No me iba a violentar La sociedad Ya es violenta En general Pero las palabras Que se usan En esta obra No tienen nada De extraordinario Ni nada De fuera de lo común Es algo Con lo que convivimos A diario Y el criterio cultural Pues no lo tenía El director de cultura Así que me negó La posibilidad De poder hacer Esta puesta en escena Después yo hice un video Y se lo comenté Al presidente municipal Nunca tuve respuesta De ninguna autoridad Se olvidaron de mí Como diciendo Ay déjenlo Está loco Pero no estoy loco Soy un actor Que tiene años De trayectoria Que conozco mi trabajo Y la gente Conoce mi trayectoria Entonces se me hizo Una censura Completa A mi carrera A mi profesión Y a la sociedad En general Que no podamos expresarle Y decirle a la sociedad Que la prostitución Es algo Con lo que convivimos A diario Es algo que ha existido Durante todos los tiempos Y que no tenemos Por qué espantarnos Porque está ahí Convivimos Con las prostitutas Finas Caras Baratas De todas Entonces Yo no entendía Por qué Me censuraban De esa forma Y después Y después comprendí Dije Efectivamente Primera No tienen la educación De dártelo por escrito Porque les daba miedo Segunda Desconocen Lo que son Las artes escénicas Tercero No tienen La formación Cultural Como para estar Al frente De una institución Cultural A nivel Municipal Y entonces Bueno Son tres factores Que efectivamente Ellos no entienden Y no van a entender Porque no tienen Una formación cultural Los artistas Tenemos una formación Distinta Y entendemos Lo que es El trabajo escénico Pero pues El director de cultura Pues no sé Creo que es ingeniero Entonces no tienen Nada que ver Con la cultura Y se molestan Porque uno Evidencia Sus incapacidades Pero no tienen Nada de malo Entonces quiere decir Que hay un error Yo no estoy malo Yo no estoy mal Es Mi profesión es así Y mi desempeño Es así Mi dramaturgia Es así No soy improvisado Tampoco me iba yo A arriesgar A cometer el error De hacer una basura Entonces tampoco Me permitieron hacerlo Entonces digo Oye pero mira Que desacertado Porque en el peor De los casos Si el director Pues no tiene ni idea De lo que le estás hablando Pues si te puede decir Sabes que Hagamos una puesta en escena Nos invitos Lo vemos sin problema Yo siempre lo he invitado Y hubiera dicho Sabes que Que bonito Yo siempre lo he invitado Además No por eso te digo Preguntas por desconocimiento Pero tampoco preguntan Y tampoco proponen Es que sabes también Que hemos entrado Y también es mucha culpa De muchos compañeros actores Que de repente Pues no dejan de hacer La caperucita roja Ni la cenicienta Estamos en el siglo XXI Y los temas Que tocamos en la actualidad Son distintos Vamos evolucionando Y es importante Que la gente Y la propia sociedad Conozca de los temas Que carecemos De lo que vivimos Y de lo que sentimos Hacer dramaturgia Es complicado Porque muchos no entienden El dramaturgo Se encarga De dar a conocer Un problema social O un acto Que sucede Para que la sociedad Lo pueda digerir Un poco más Y entonces El texto estaba escrito La musicalización Estaba hecha O sea Estaba todo listo Para estrenarse Pero Te digo Las incapacidades De la autoridad cultural Pues no le dieron para más Se espantaron Pensaron Que iba a ser Algo inmoral Nada más con oír Esa palabrita En el título Confesiones eróticas De una puta Pum Brincaron Y además Te voy a decir una cosa ¿Quiénes son ellos Para censurarnos? Exacto ¿Quiénes son ellos Para censurarnos? Bueno y quitarle la oportunidad A la gente Exactamente Que se iba como espectador Y vas y reflexionas Sobre una problemática Y un tema Exacto Y lo ves de diferentes ángulos Mira por ejemplo ¿Cómo ser gay No muere en el intento? Es una obra que habla De cinco asesinatos Por homofobia Es una obra crudísima Cruda y vil Que te cuento la historia De cinco hombres Que fueron asesinados Por ignorancia Por homofobia Por machismo Por odio Y es una obra cruda Y real Y entonces La sociedad Tiene que entender Que estos temas Se tienen que visibilizar Para que podamos convivir En una sociedad Más armónica Entonces Ninguna autoridad Tiene el derecho A decirte No la puedes hacer Pero bueno A mí sí me cerraba Cerraron la puerta En un espacio cultural Que está para eso Más sin embargo No me dejaron presentar Mi obra Pero dan clases de gimnasia En un centro cultural ¿Me explico? Digo A ver La gimnasia Es en el CONADE Allá en el COMUDE Es en una cancha Es en un gimnasio ¿Por qué tiene que ser En un centro cultural? Entonces cuando yo Cuestioné eso Pues también me dijeron Pues estás mal No, no estoy mal Los centros culturales Son para las artes escénicas Para conferencias Para películas Para talleres Pero no para una clase De gimnasia Ahí te das cuenta Que efectivamente Este Está mal No tienen el criterio Suficiente Para poder Estar al frente De una institución cultural Claro que sí Treviño Y el tiempo Se nos ha terminado Este segmento Nos vemos A la siguiente pausa Y regresamos Porque la visión femenina Nunca falla Volvemos Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas En tus dispositivos móviles Espacio vacío Música que disloca lo cotidiano Notas producidas Entre la luz y la sombra Un espacio que dialoga Sobre multiplicidad musical Escúchelo de lunes a viernes De seis a siete de la tarde A través del 104.3 FM Espacio vacío Código de ética De la Universidad de Guadalajara Justicia Respeta los derechos humanos Y da a cada quien Lo que por derecho Le corresponde Licenciado Edgar Andrés Cano Segura Académico Del Centro Universitario De la Costa Defensoría De los Derechos Universitarios Centro Universitario De la Costa Universidad de Guadalajara Este domingo Catorce de mayo En Jalisco en la Hora Nacional El arte guirrarica Sobre el origen del mundo Bélgica en Jalisco A comer mucho picante O chile Y la música De las tunas Síguenos en Facebook Jalisco en la Hora Nacional Esto y más En Jalisco en la Hora Nacional Jalisco en la Hora Nacional Treinta minutos Dedicados a nuestro estado Domingos Diez treinta de la noche Por esta emisora Estudia uno de los posgrados En línea que UDG Virtual Tiene para ti En temas de gestión cultural Valuación Periodismo Docencia Gobierno Educación Innovación Y transparencia Logra tus metas profesionales Con un posgrado De la Universidad de Guadalajara Inscríbete del veintisiete de marzo Al veinticuatro de mayo Más información en www.udgvirtual.udg.mx Radio Universidad Invita Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas En tus audífonos Vallarta nos une Regresamos Estamos a su programa De Radio Vallarta Nos une Gracias por sintonizarnos El tema del día de hoy Es el día de las madres Y como invitado Está con nosotros El actor Edgar Treviño Que ya hablamos De muchas cosas De muchas cosas Pero bueno Todo va encaminado Treviño El tiempo se nos está Terminando muy rápido En el programa Por favor Quiero que nos platiques Y que nos digas Cómo influyó Esa educación Que te dio tu abuelita Para esta persona La que te has convertido Este actor Esta persona Tan vibrante Tan sensible Fíjate que Yo vengo De familia de circo Yo soy cirquero Mi familia Tenía un circo Ay que padre Y entonces De ahí me viene La vena artística Y después Empiezo yo En el Instituto Regional De Bellas Artes En Matamoros En el ballet folclórico Empiezo a tomar Clases de danza Desde muy chiquito Tomaba clases De danza regional Clases de ballet Clases de contemporáneo Y cuando llego yo A la ciudad de México Siempre apoyado Por mi abuela Siempre apoyado Por mi abuela Cuando yo llego Ya a la ciudad De México Este Me meto A la asociación nacional De actores A la escuela Andrés Soler Y dejo de bailar Porque la carrera Del bailarín Termina a los 25 años Entonces yo dije Ya Que voy a hacer eso Entonces A mi me sirve Toda mi preparación Artística Desde niño A adulto Cuando ya decido Irme a la actuación Pues todo eso Me sirve Para la actuación Son complementos Que vas adquiriendo Entonces me funcionó Muy bien Y la parte cirquera Pues bueno Hacer Hacer este Yo era muy elástico Muy elástico Y me gustaba mucho Sabes que El trapecio A mi me gustaba mucho De hecho Yo tenía Yo tenía Un trapecio En mi casa Y mi abuela Me lo hizo Pero Yo tenía Haz de cuenta Esta era la pared De mi casa Y aquí tenía yo Dos pinos Dos pinos Y aquí pusimos El trapecio Y entonces Yo ingenuamente Pues Yo me columpiaba Pegaba con la pared Pero era mi forma De expresarme Y yo organizaba Mis propias funciones Déjame decirte Yo invitaba A todos los niñitos De la cuadra Y ahí hacíamos Un show Yo hacía un show ¿Sabes? Con las canciones De Cri Cri Ay que hermoso Yo bailaba Con las canciones De Cri Cri Organizaba La ronda Yo hacía todo El show De Cri Cri Y entonces Yo dije Pues es que creo Que va para acá Me explico Va para acá ¿Mi abuelita qué hacía Cuando te veía así Todo esto? Mi abuela era cómplice Te decía muy bien hijo Mi abuela era mi cómplice Era la mujer Que siempre me apoyó Y que me decía Adelante Yo la llevaba A mis concursos La llevaba a mis funciones Y pues bueno Siempre tuve un apoyo Incondicional por parte de ella Y ella me decía Pues es que ¿Cómo te voy a prohibir Algo Que tú ya traes En la sangre? Que es La vena artística Que barbaridad Por eso te digo Y yo venía La vena artística Me venía por parte De mi abuelo No de mi abuela Pero mi abuelo Aparte de tener el circo Era músico Y tocaba guapangos Ay Él tocaba el violín Y tocaba guapangos Entonces Por todos lados Me venía la vena artística Y no ¿Cómo le haces? ¿Cómo le dices que no? ¿Cómo le dices que no? Y entonces Yo fui siguiendo Mi abuela En todo momento Me apoyó Mis locuras Porque eran locuras De niño Y fui creciendo Y fui conociendo más Y me fui adentrando más En esto Y siempre con la idea De seguir adelante En esto Treviño Pues me encanta Me encanta Esta Historia Esta parte De Tan importante En tu vida Lo es Mi abuelita Mi abuela murió Cuando De hecho Mi abuela murió Cuando yo estaba Llegando a México Ay no Cuando yo estaba Llegando a México Y pues bueno Me dijo No te preocupes Y de hecho Ella fue a verme A México Y este Siempre había un vínculo Muy cercano Por eso te digo Ella era mi mamá Yo soy hijo de abuela Entonces era mi mamá Y Siempre hubo esa complicidad Y yo sé que Donde quiera que se encuentre Ella me está cuidando Y Y hablamos Siempre hablamos Y estamos muy constantes Está muy orgulloso de ti Estoy segura Sí De hecho Déjame decirte Esta intimidad Ahora que andábamos Haciendo esta filmación Me llegó el recuerdo Y me llegó El Y decía No sé O sea De esas veces Como que te sientes Que te están cobijando Ajá Como arropando Arropando Yo dije Es mi abuelita Que está aquí Y que yo Le estoy diciendo Lo que estoy haciendo A la magnitud En la que estoy En este momento Y dije Pues gracias Gracias en todo momento Porque Ella nunca Nunca me dijo No se puede Adelante Al contrario Al contrario Siempre fue Alguien que me empujó Alguien que me sacó adelante Pues muchísimas gracias Gracias Edgar Por compartir este día Con todos nosotros Y a ustedes Radioescuchas Y decirles Que deseamos Que tenga Un muy feliz Día de las madres Que abrace A papache A sus mamás Y a usted Hijo Pues dar las gracias De tener A los papás Y mamás Tan bellos Y a las abuelitas A las tías Queridas Mejor dicho A la figura materna Que usted tenga Porque son tan distintas Sí, sí, sí Entonces la figura materna Más cercana Que usted tenga Venérela Abrácele Bríndale un homenaje Apláudle Pero que no sea solo hoy No Que sea todo el año Todo el tiempo De hecho yo creo que eso El día de las madres Tenemos que amarnos Y valorarnos todos los días Es un día Exacto Pero pues la tienes Todos los días Exacto Entonces aprovechale Exacto Y sabes que Antes de irnos Les quiero compartir Lo que encontré En la biografía De esta chica Que fue la persona Que instituyó El día de las madres Y se lo quiero compartir Porque bueno Después ella Al paso de los años Ana Harviz Al paso de los años Fíjate como que Se desilusionó O sea A pesar de ser ella La activista La que propuso El día de las madres Como un homenaje De amor hacia la mujer Y hacia las madres Pues El giro que tomó Y ella decía Que ella nunca Pensó que tomara Un giro económico Entonces que se arrepentía De haber creado Este día de la madre Por el giro económico Que Que hoy vivimos Que es como La compra de flores Que las tarjetas Que los regalos Esa derrama económica Es puro merchandiser Exacto Entonces Pues el mejor regalo Que podemos tener Y darle a nuestra mamá Es un abrazo Un beso El estar cercas Siempre El estar procurándonos Unos con otros Amigo Total Y todos los días Eso es bien importante Lo que dices Un día se celebra Pero yo creo que Tienes que celebrarla Los 365 días del año Así es Porque te da de comer Y nos puedas dar información Pues te tendremos de nuevo Para que nos digas Santo y seña Ahora sí Ya verás que sí Y a ustedes Radioescuchas Pues muchísimas gracias Gracias Jorge Cue Gracias Daniel Morales Que están aquí A sus mamis También un abrazo Perdón Diego Morales A sus mamis También les mandamos Un beso y un abrazo Gracias señor A sus hijos Mire aquí están ayudándonos Y apoyándonos Muy muy bien Y pues amigos Al rato les llevan su flor Exacto Amiguito Pues muchas gracias No gracias a ti Por invitarme Por acordarte de esto Y por compartir Para compartir con todos Ustedes lo que estamos haciendo Claro que sí Muy buenas noches Gracias Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte Madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Vallarta nos une Un programa desde la visión femenina Donde encontrarás información De temas turísticos Derechos humanos Política Temas sociales Violencia intrafamiliar Cultura Finanzas Y mucho más Vallarta nos une Próximo miércoles A las 19 horas Te esperamos En esta misma frecuencia Hasta la próxima